hola amigas uno maravilliza en esta ocasión vamos a o voy a tejer la puntilla de mi niña pensamiento y para ello vamos a necesitar tres tonos o tres colores que son el verde el amarillo y el azul turquesa que es el que yo le aplique pero ustedes van a elegir el color deseado bueno y comenzamos fijando nuestra hebra a la tela de esta forma en medio punto uno subimos con cinco cadenas tres cuatro y cinco aquí subimos hacemos otras tres cadenas que sería uno dos tres que ésta sería nuestro nuestro primer macizo tomamos una lazada y hacemos dos tres macizos dos cadenas y hacemos otros tres macizos y fijamos a la tela uno dos tres cadenas y fijamos a la tela tomamos una lazada giramos y dentro del espacio de las dos cadenas hacemos tres macizos uno dos tres dos cadenas otros tres macizos uno dos tres tres ahora subo con cinco cadenas uno dos tres cuatro cinco marco aquí mi quinta cadena con mi dedo con mi uña y hago tres cadenas más uno dos tres y la fijo a la quinta cadena con un punto desliza perdón con un medio punto ahora hago uno dos dos tres cadenas tomo una lazada y giro que nos quede de esta forma ahora voy a hacer un macizo uno dos cadenas dos cadenas otro macizo dos cadenas dos cadenas y aquí y ya que tengo mi segunda acá mi segunda macizo que sería uno porque estas son cadenas recuerden uno dos macizos ahora voy a hacer uno dos tres cadenas y las voy a unir al centro de las primeras tres cadenas que tenía con un punto deslizado ahora en este espacio voy a realizar seis medios puntos que serían uno dos dos tres cuatro cinco y seis tres nos va a quedar así tomo una lazada y nuevamente dentro de estos voy a hacer seis macizos separados por dos cadenas como es en este entonces es uno dos tres tres cuatro cinco cinco y seis aquí están mis seis macizos separados por dos cadenas ahora voy a tomar una lazada y voy a hacer un macizo vean una lazada y voy a hacer un macizo aquí de esta forma lo fijo en la tela nuevamente una dos tres cadenas y lo fijo en la tela con medio punto uno y voy a hacer una lazada y doy vuelta y aquí nuevamente uno dos tres 3, 2 cadenas, 1, 2, 3 y hago 2 cadenas, 1, 2, tomo una lazada, doy vuelta y nuevamente aquí lo mismo, 1, 2, 3 macizos, 2 cadenas, 2, otros 3 macizos, 1, 2, 3, tomo una lazada y hago otro macizo aquí, en esta parte, ahí está y lo fijamos a la tela, 3 cadenas y lo fijamos a la tela con un medio punto, lazada y damos vuelta y nuevamente repetimos lo mismo, lo voy a hacer un poquito más rápido, aquí y nuevamente vamos a hacer este paso, subo con 5 cadenas, 1, 2, 3, 4 y 5, marco y hago 3 cadenas, 2, 3, fijo a mi quinta cadena, medio punto, subo, 1, 2, 3 cadenas, hago una lazada y giro y dentro de los 3 cadenas voy a hacer, un macizo, 2 cadenas, otro macizo, 1, 2, 3 cadenas y fijo con medio punto, y nuevamente aquí voy a hacer 6 medios puntos, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, lazada y vuelvo a repetir lo mismo aquí, 1, 2, 3, 3, 4 cadenas, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 3, 2 cadenas, 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3 y hago un macizo aquí, fijo en la tela, 3 cadenas, fijo la tela, lazada y giro, y otra vez, 1, 2, 3, 2 cadenas, 1, 2, 3, y ahora aquí vamos a hacer este paso, 1, 2 cadenas, giro, y nuevamente repito, 1, 2, 3, 2 cadenas, 1, 2, 3, una lazada, y hago aquí otro macizo, fijo la tela nuevamente, y eso es lo que vamos a hacer en toda esta primera vuelta, vean, que es, en uno nos va a quedar esta, que va a ser el tallito de nuestro pensamiento, en otro siguiente motivo, no lo vamos a hacer nada más que 2 cadenas, en el siguiente otro tallito, y en el siguiente repetimos esto. Ahora, con el color que ustedes vayan a elegir, van a tomar su tallo, bien, aquí yo ya hice una, una florecita, van a tomar su tallo, y van a fijar, vamos a fijar nuestra hebra, en esta parte, en el circulito, vamos a fijar dentro del círculo, con medio punto, de esta manera, y subimos con 2 cadenas, 1, 2, y dentro de los espacios que hicimos, aquí, vean, vamos a hacer 5 macizos, 1, 2, 3, 4, y 5, 1 cadena, 2 cadenas, y bajamos, nos fijamos en el macizo, con medio punto, subimos nuevamente, con 2 cadenas, y otros 5 macizos, 1, 2, 3, 4, 5 macizos, bajamos con 2 cadenas, y un medio punto, subimos nuevamente, con 2 cadenas, y otra vez, 5 macizos, 1, 2, 3, 4, 5 macizos, y bajamos con 2 cadenas, y en esta ocasión, vamos a unir, a este lado, con medio punto, bueno, aquí lo vamos a hacer con punto deslizado, así, de esta forma, cortamos, y vamos a, perder nuestra hebra, por la parte de atrás, de la florecita, de esta manera, si ustedes gustan, pueden también, darle una pasadita, con el encendedor, por si no están, muy tranquilas, que se pueda, salir la hebra, y nuevamente, vamos a hacer lo mismo acá, en cada uno, de los tallitos, vamos a hacer eso, vamos a, fijarla, con medio punto, y nuevamente, vamos a hacer, 1, 2 cadenas, y dentro de cada uno, de los espacios, 5 macizos, bajamos con 2 cadenas, y medio punto, subimos 2 cadenas, 5 macizos, 2 cadenas, fijamos, y subimos, 2 cadenas, 5 macizos, nuevamente, 2, 3, 4, 5, hacemos 2 cadenas, y, nos vamos a fijar, aquí, con, un punto deslizado, nuevamente, cortamos, y no perdemos, y así es como nos va a quedar, esta parte, entonces, vamos a cambiar de color, bien, ahora con el, color amarillo, vamos a fijar, en esta parte, en esta parte, vamos a fijar, de esta forma, con medio punto, y vamos a realizar, 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, y 5, y la vamos a fijar, aquí, en donde está, el medio punto, de las, de los pétalos, en azul, de esta forma, también, con medio punto, hacemos, otras 5 cadenas, 2, 3, 4, y 5, y nuevamente, aquí, fijamos, otras, 5 cadenas, 2, 3, 4, y 5, esta, lo fijamos, aquí, en la, en las cadenas amarillas, con un punto deslizado, de esta manera, ahora, como domingo, como domingo, nuestra, porque, no quiero que vaya a quedar torcida, de esta forma, así, y voy a subir, con 3 cadenas, 1, 2, 3, y voy a hacer, 3 lazadas, y, dentro de las cadenas, en amarillo, voy a realizar, 3 macizos, 2 lazadas, me llevo 1, 2, 2 lazadas, 3, ahora, ya que tengo, estos 3, tengo que checar, que esté bien, mi tela, para que no quede torcida, ya que esté aquí, fijo, en estos, recuerden, que un motivo, o unos vacizos, llevaban el tallito, y en el siguiente, solamente, 2 cadenas, pues, en esas 2 cadenas, voy a fijar, de esta forma, con medio punto, así, y regreso, tomo 2 lazadas, y nuevamente, hago otros 3, macizos, 1, 2 lazadas, 3 macizos, y bajo, con 3 cadenas, 3, me fijo aquí, con medio punto, 3 cadenas, 2 lazadas, cuando ya vaya aquí, en el segundo macizo, este siguiente pétalo, voy a hacer una cadenita, nuevamente giro, para unir, a este lado, 1, 2, aquí 1, con punto deslizado, hago nuevamente, una cadenita, otra vez giro, y aquí arriba, de este macizo, hago un punto deslizado, de esta manera, nuevamente, tomo 2 lazadas, para completar, los 6 macizos, aquí serían ya, 3, 4, 5, y 6, bajo, con 3 cadenas, y me fijo aquí, medio punto, 1, 2, 3 cadenas, y aquí hago 6 macizos, 1, 2 lazadas, 2, 2, 3, 3, 4, 5, 6 macizos, 3 cadenas, y lo voy a fijar, aquí, en donde comencé, mis pétalos amarillos, y lo voy a fijar, de esta manera, ya corto, y así nos va a quedar, como les decía, si ustedes, mejor les parece, pueden quemar, un poquito con el encendedor, no pasa nada, solamente vamos, a tratar de que no se salgan, nuestras sedes, voy a hacer otra, entonces nuevamente, fijo mi tela, fijo mi hebra, en esta parte, con medio punto, y voy a hacer 5 cadenas, 2, 3, 4, y 5, y lo voy a fijar, aquí, con medio punto, otra vez, 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, y 5, y nuevamente, lo fijo aquí, con medio punto, otras 5 cadenas, 2, 3, 4, y 5, y lo fijo acá, aquí, voy a hacer con punto deslizado, subo con 3 cadenas, 1, 2, 3, tomo 2 lazadas, para hacer puntos altos, 1, 1, 2, 3, ya que estoy en el 3, checo que mi tejido esté, esté bien, para que no nos vaya a quedar trocido, así está bien, entonces, lo giro, y lo fijo, a estas 2 cadenas, con un punto deslizado, la cierta, habíamos dicho que aquí era punto medio, medio punto, perdón, medio punto, hago 2 lazadas, nuevamente lo giro, y completo los 6 macizos, 1, 2, y 3, bueno, aquí ya tengo los 6 completos, ahora sí, bajo con 3 cadenas, 3, y lo fijo aquí, 1, 2, 3 cadenas, tomo 2 lazadas, y realizo 2 macizos, 1, 2, hago 1 cadenita, giro, busco mi pétalo, este que ya uní, esta otra parte, es el que voy a, fijar, recuerden que este va fijado aquí, y este otro, acá busco, 1, 2, y aquí lo fijo, con el punto deslizado, hago 1 cadena, tomo 2 lazadas, y giro, no es cierto aquí, primero lo vamos a, fijar acá, ya no quiero brincar este paso, de esta forma, ahora sí, van 1 lazadas, para completar, los 6 macizos, ya llevo 3, 4, 5, 5, 6, 3 cadenas, y fijo aquí con medio punto, 1, 1, 2, 3, lazada y hago 6 macizos, este último pétalo, tercer pétalo no lo voy a fijar en ningún lado, porque este es el que va a fijarse con el siguiente, este va a ser el último y este lo va a fijar en el segundo pétalo de la flor que sigue 1, 2, 3, 4, 5 y 6 con 3 cadenas y la fija medio punto de esta forma, corto y ahora la voy perdiendo entre mis hebras de esta manera enredo por ahí así es como nos va a quedar así es como yo hice mi orilla de mi niña pensamiento de esta manera bueno pues esto es todo ya planchadita, obviamente se ve más bonita porque ya los petalitos quedan más más planitos y bien amigos pues esto es todo lo que realicé esta no se me hizo tardada, se me hizo rápido espero a ustedes también les guste y claro con los colores que ustedes elijan y bueno pues entonces esto es todo por este momento gracias por suscribirse sigan recomendando al canal comenten y si les gustó me regalan un like por favor nos vemos en el siguiente adiós ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.